¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a un día especial, a un live especial porque estamos festejando a un cumpleañero. Todos estos cinco años, como la palma de una mano, son los que cumple el rey Julian. Y me acompaña hoy día el doctor Alberto Duarte, gerente de zoología de Buinzó, que nos va a estar contando todos los más increíbles datos sobre los lemures de cola anillada. Sabemos que muchos de ustedes que están empezando en este minuto a conectarse junto a nosotros para ver esta transmisión, son padrinos, son madrinas de este increíble animal tan icónico entonces de nuestro parque. Así que también para ustedes entonces es esta transmisión de cumpleaños donde vamos a estar justamente celebrando, no solamente a Julian, también a toda su familia que por supuesto está invitada también a esta celebración. Bueno, doctor, muy buenas tardes. Vamos a lo primero porque en todo cumpleaños siempre hay torta, siempre hay algo para comer. Cuéntenos al tiro, ¿qué es lo que está comiendo el rey Julian en esta celebración tan especial de cumpleaños que le preparamos? Bien, lo que está comiendo es un alimento concentrado que es especialmente para lemures. También hay plátanos, hay pequeñas, hay semillas, hay almendra, pera, manzana. A ver, y si tuviéramos que, usted que los conoce bien, doctor, si tuviéramos que decir cuál es el alimento favorito del rey Julian, lo que lo vuelve loco, lo que le damos cuando es hora de regalonearlo. Y ahí está buscando que son las semillitas, los trozos de maíz inflado. Ah, porque es mañoso, o sea, primero se come lo que le guste y después el resto. Como todo el mundo, generalmente, como buen primate, elige, se ponen a saltar un poquito, ellos son muy inquietos, no le gustan por ahí que lo molesten a la hora de la comida, si no se alteran un poquito, así es que ellos son muy inquietos, como buen primate y obviamente como todo animal. Siempre selecciona lo que más le gusta, siempre uno come lo que más le gusta primero y después pasa a comer el resto. Oiga, doctor, a ver, hablamos de las cosas que le gusta comer, pero también hablemos del ciclo de vida de este animal porque está cumpliendo 5 años. Eso quiere decir que este lemur, el rey Julian, es un ejemplar joven, es un ejemplar que está en la medianía de vida. Es joven, es joven porque los lemures viven entre 16 y 20 años y en cautividad viven mucho más, suelen vivir hasta 27 años, por lo tanto es un animal que es joven. Tenemos todavía rey Julian para rato, sí, no hay ningún tipo de problema. Ellos naturalmente viven al sur de la isla de Maghaskar, ¿no es cierto? Al sur, sur, que no vayan a pelear por la comida porque rey Julian viene y come todo. Todos viven en el sur y en el sur oeste de la isla de Maghaskar. Ya, perfecto. ¿Ves? Y él saborea, él busca lo que no le gusta o lo va a dejar para después, lo dejan, pero obviamente lo que más le está gustando y lo que más le está llamando la atención son esos trocitos de maní, esas hojuelas de algunos otros granos que a ellos les gustan mucho. Son omnívoros, quiere decir que comen frutas, verduras y también algunos insectos, huevos y demás. Ah, perfecto. Oiga, Doc, a ver, usted nos dijo una palabra clave y es que habitan en la isla de Maghaskar. Por eso entonces, me imagino que muchos de quienes nos están mirando el día de hoy asociarán estos animales con la famosa película y con esa canción quiero mover el bote, quiero mover el bote. Son justamente estos animales los que ilustran esos personajes tan clásicos de la película Maghaskar. Exactamente, ellos son. Perfecto. Oiga, hablemos un poquito de su cola, porque una de las cosas que más llama la atención y por eso también el nombre de esta especie, el lemur de cola anillada, es una cola muy especial que lo primero que salta a la vista, por ejemplo, es que es incluso más larga que todo el resto del cuerpo. Sí, y le ayuda mucho a mantener el equilibrio en su desplazamiento, en su desplazamiento le ayuda mucho a mantener el equilibrio. Ellos pegan grandes saltos. Este es el lemur, pues hay varias especies de lemures. El lemur cata es el que más tiempo pasa en el suelo. Como ustedes ven, saltan muy bien, ¿no es cierto? De ese que está comiendo allí, un pedacito de pera. De pera. Como la tiene bien ubicada la colita y de esa forma mantiene muy bien su equilibrio. Oiga, Doc, ¿es verdad que los lemures siempre tienen 13 anillos en su cola? Sí, señor. Los mismos 13, ¿no es que la cola les vaya creciendo a medida que van aumentando de edad y ahí se le van a agredadir? No, 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 no. Es así, es así. Desde chiquitito ya vienen marcados con esa cantidad de anillos. Una vez que terminó su desarrollo, siguen manteniendo sus anillos, que son los que le dan la característica y una belleza especial. Hay muchísima gente acá que nos está haciendo varias consultas, particularmente de los lemures, también del parque. Yo voy a responder la primera pregunta, doctor, y es que nos están justamente preguntando si para venir al parque es necesario tener pase de movilidad. Y la respuesta, para que todos ustedes lo sepan, es que no. No es necesario tener el pase de movilidad porque estamos en fase 4. Por lo tanto, no hay cuarentena, así que no estamos pidiendo el pase de movilidad para ingresar al zoológico. Así que la invitación para todos ustedes es que ingresen a nuestro sitio web y que desde ya aseguren la compra de sus entradas. Porque, como ustedes ya lo saben, se viene una semana completa de vacaciones de septiembre con los niños que están en el colegio, que están, perdón, sin ir al colegio y que sabemos que venir al zoológico es una gran, pero gran aventura para aprovechar en esta semana, donde además muchas fondas van a estar cerradas. Así que, qué mejor panorama y más salvaje que Winso para venir a pasar un momento lindo en estos días que vamos a tener libres. Aquí, doctor, a ver, vamos a responder algunas preguntas como la que nos hace Lucas Pérez. Vamos a ver si lo pillo, porque, mi doctor, veo que tienen las orejas bien grandes. ¿Será que tienen muy buen oído o quizás es la visión, su sentido más desarrollado? ¿Qué podemos contar sobre los sentidos de los lemures? Sí, tienen muy buen oído, muy buena visión, muy buen olfato. Es más, una de las primeras cosas que hacen ellos siempre es marcar el territorio. Uno los ve que apenas salen, siempre están marcando el territorio. Y si hay objetos nuevos, marcan el territorio, que es lo que hacen con su deposición de orina, ¿no es cierto? Es lo que ellos van delimitando el área por la cual se van a desplazar sin ningún tipo de inconveniente. Es más, tienen la particularidad de que es un matriarcado el que gobierna a su manada. O sea, siempre es una hembra la que lidera. Siempre es una hembra la que diga... Como en todos lados. Bueno, sí, pero... No lo va a saber usted vos, doctor. Acá es bien característico y se nota enseguida. Por lo tanto, uno cuando hace algún movimiento o alguna integración de animales en un recinto, uno debe tener en cuenta eso. Igual que si uno tiene que retirar algún animal de su área, también tiene que tener mucho cuidado porque si no después, para sucederla, siempre suelen haber alguna escaramuza, alguna pequeña demostración de quién tiene más carácter para hacerse cargo del grupo. Y los grupos pueden ir hasta 30 individuos. Acá tenemos un grupo de 7 individuos que es lo que nos permite mantener en forma constante y que realmente estén bien y lograr el bienestar animal. Porque vos ves que son bien inquietos, que se viven desplazando y bueno, siempre hay alguno que va dirigiendo toda la actividad del grupo. Oiga, Doc, a propósito de esto del manejo del grupo que usted hablaba, tenemos gente que sigue mucho nuestros lives, que es muy atenta, que ha venido al zoológico. Y uno de esos, por ejemplo, es Cami Charrier Vega, que nos hace una muy buena pregunta porque se nota que conoce este recinto. Nos pregunta, ¿cuándo vamos a exhibir a los lemures rufos? ¿Es verdad que en este recinto no solamente están los de cola anillada, sino que además hay otra especie de lemures? Sí, hay dos lemures rufos que están integrados, están ahora en otro lugar del recinto, pero no lo estamos mostrando, pero necesitamos un tiempo para lograr una buena integración. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Oiga, Doc, a ver, otra cosa que le quería preguntar y que me llama la atención sobre particularmente la cola de estos animales que es tan llamativa en términos de colores y de largo. ¿Es verdad que esta cola les sirve también como un banderín cuando están caminando para guiar justamente al grupo, para ubicarse? Así es, incluso, mira, ahí está, bueno, estaba entretenido, ¿ves? Sí, pero ahí recién lo estaba levantando y se iba desplazando correctamente y de esa forma va mostrando, cuando ellos están en el suelo, va mostrando por dónde va avanzando generalmente la hembra que guía al grupo y el resto la va observando, sobre todo cuando hay pajonales altos, para poderla ver y que no tenga ningún tipo de inconveniente. Oiga, Doc, mire, aquí, por ejemplo, Verónica Benítez nos está preguntando a nombre de Jo, que está ahí con ella en su casa. ¿Cómo nosotros podemos saber cuál es el Rey Julian? ¿Es por un tema de tamaño, principalmente? Porque no es una especie donde haya grandes diferencias entre individuos desde el punto de vista físico. No, generalmente el promedio de peso son de 2 kilos, 2 kilos, 200. Estos, una vez que lograron el tamaño, no tienen, como en otras especies, un dimorfismo sexual, ni tienen tampoco mayor diferencia en su rostro. Entonces es muy difícil, si no lo conoce de antemano, poder diferenciar quién es quién, o que tenga alguna seña particular, a lo mejor alguna cicatriz, alguna mancha especial, si no se hace muy difícil poder diferenciar un animal de otro. Generalmente nuestros cuidadores los conocen por el tamaño, por la docilidad, porque ya están muy acostumbrados a manejarlos, entonces saben quién es quién. Pero si no se hace, muy muy difícil poder diferenciar un animal de otro. Mire, Doc, aquí quiero que usted me ayude a responder una pregunta que nos hace Ale Silva y que es muy entretenida porque hay una particularidad acá en este parque. Ale nos pregunta, ¿cuántas crías pueden tener estos animales? Entiendo que normalmente es de a uno, salvo acá. Claro, exacto. Generalmente pare de a un individuo, pero pueden parir dos. Nosotros tenemos muchos ejemplares que son melliceros, que son melliceros. Eso se da por varios aspectos. Primero, no tienen predadores naturales como en la naturaleza, entonces los niveles de estrés son menores. Entonces hay una muy buena oferta forrajera, o sea que el alimento que nosotros le entregamos es un alimento que está bien balanceado, porque entregamos frutas como las que ustedes ven, algunos granos como los que están aquí, más un concentrado que viene especialmente formulado para este tipo de primates. Eso mismo, mire, esto que ustedes ven acá, que de hecho mucha gente cuando lo ve en el recinto piensa que son las deposiciones, pero no, es como una galletita que finalmente es un pellet, igual que el pellet que la gente le compra a los perros en sus casas, este es como un pellet especialmente preparado para los lemures. Exactamente. ¿Y qué es lo que tiene? Eso tiene harinas, tiene harinas de carne, tiene harina de cereales, tiene diferentes elementos y por ahí también las fábricas se reservan algunos secretitos para seguir manteniendo la formulación. Hay sobre todo complejos vitaminicos, minerales, viene con aminoácidos esenciales, o sea que realmente con esto logramos un gran equilibrio nutricional en el animal. A lo mejor por ahí no es lo más sabroso, si bien tiene también muchas frutas para darle un sabor y si no a veces hacemos la triquiñuela de humedecerlo un poquito con miel para que sea más sabroso y el animal lo consuma con más agrado. Mire, yo quiero mostrar aquí a la cámara justamente este pellet, esta galletita, porque justamente esto que ustedes ven acá es lo que nos significa en gran medida aumentar enormemente los costos de mantención de estos animales. ¿Por qué? Particularmente cuando el zoológico estuvo cerrado tuvimos que salir a la búsqueda justamente de muchos de ustedes, padrinos y madrinas de estos animales, porque este es un alimento que no se encuentra acá en el país, que tiene que ser importado directamente desde Estados Unidos, lo que nos significa encarecer bastante la alimentación de los animales. Eso significa en el fondo que no solamente la fruta que ustedes ven acá, que se puede conseguir en la feria, en el supermercado, es lo que ellos comen, sino que debemos complementar su alimentación para que estén en perfectas condiciones con este pellet. Y por lo mismo es que, como ustedes bien ya lo saben, tuvimos que realizar nuestro programa de apadrinamiento incluyendo al rey Julien, que a mí ya se me perdo, si no me equivoco, debe ser el de allá. Sí, ya es como, ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó. Animal que sigue estando apadrinable. Si es que hay alguno de ustedes que está disfrutando de esta transmisión, que le ha gustado el rey Julien, que mira, ahí está la gente, a ver, escuchemos Doc. Sí. Ahí están cantando el cumpleaños entonces al rey Julien, que está celebrando sus cinco años de edad junto a nosotros. Así que, muchísimas gracias a toda la gente que está celebrando nuestro cumpleaños del Lemur con nosotros acá en el parque. Y ustedes también que lo están haciendo completamente en vivo desde sus casas, siendo partícipes de este live salvaje que estamos realizando para ustedes con el cumpleaños del rey Julien. Doctor, otra cosa que le pido que me explique, que es bien interesante, tiene que ver con el color de los ojos, ese naranjo intenso. Me imagino que les entrega una muy buena visión nocturna, ¿o no? Le entrega una buena visión nocturna, si bien son de hábitos diurnos, son de hábitos diurnos, ¿no es cierto? Y también lo que le permite es llamar la atención cuando ellos necesitan reproducirse. Es uno de los elementos que juegan también en el momento de la reproducción. Perfecto. Oiga Doc, también, a ver, hablemos un poquito de las manitos, porque veo que tienen una enorme capacidad con esos deditos para tomar, para asirse de la fruta, para... Tomalo igual como lo haríamos nosotros y comer los pedacitos. Y tienen mucha habilidad. Y lo hacen un manejo muy suave. Fíjate cómo tiene bien tomada la manzana y cómo está atento a ver si va a buscar algo más. Ahí tiene, a ver si nos quiere dar la mano para poder mostrar. La uña es muy pequeña. La mayoría de los primates las uñas las mantienen al ras como nosotros. Tenemos las uñas muy chiquititas. Ahí vemos los cinco deditos bien que lo habíamos podido observar y vemos que sus uñitas están muy, muy, muy al ras. Y esa es una característica también que tienen todos los primates. No tienen una garra grande como puede ser lo que tiene otro tipo de mamíferos. Si bien el nombre científico es Lemur cata y hace referencia al cata a que se asemejan en algo a los gatos, un gato tiene una uña bien manifiesta. Si bien es retráctil, no es como el perro que no la puede retraer, pero son muy cortitas y generalmente cuesta mucho que produzcan un daño o que arañen un poco. Oiga, doctor, una pregunta que siempre surge, porque la gente, la verdad es que esta labor que tenemos nosotros es realmente envidiable poder estar tan cerca de estos animales y disfrutar de ellos tan cerca de nosotros. La pregunta que siempre nos hacen es si es que estos animales pueden ser mascotas. Y la respuesta claramente es que no. No, no, no. Ningún animal silvestre, ni de fauna autóctona, ni de fauna exótica debe ser tenido como mascota. Primero porque es un animal silvestre y siempre va a responder como un animal silvestre. Si bien acá nosotros vemos que hay cierto grado de mansedumbre, que uno se acerca con cuidado con el animal, pero eso no quita que en algún momento pueda tener una reacción común a un animal silvestre. Para eso están los animales domésticos, para que uno los pueda tener como mascota, que fueron desarrollados por el hombre para eso. Entonces, lo ideal es no tener este tipo de animal como mascota. Por ahí hay gente con un poquito de excentrismo, que lo quiere tener, que le gusta tener, pero después a la larga suelen traer problemas. Además, nosotros acá les simulamos un ambiente lo más naturalmente posible para lograr el bienestar animal. Mientras que es muy difícil que una persona pueda darle todo lo que el animal necesita. Viven en grupos, y ya lo dijimos, en más de 30 individuos, entonces uno debería tener un número grande de individuos. Y para eso están las instituciones zoológicas, para mostrarlo y para trabajar en todos los proyectos de conservación. Porque esto es una especie vulnerable. O sea, este es un animal que está en lista roja, porque desgraciadamente las áreas naturales se han ido reduciendo. Ya prácticamente no existen áreas naturales para muchísimos animales. Eso, porque además es endémico de la isla de Madagascar. O sea, solamente vive en ese lugar. Si desaparece de ahí, salvo los ejemplares de los zoológicos, desaparece del mundo. Exacto. No solo el de la isla de Madagascar, sino busque, la gente en los mapitas van a ver que está marcado el sur oeste de la isla de Madagascar. O sea, que de la isla que por sí es chica, no es cierto, es una porción de la isla nada más. Es más, se calcula que pueden existir unos 2.500 individuos en vida silvestre. Entonces, desgraciadamente... Suena mucho, pero es poquito. Muy poco. Las áreas naturales se van reduciendo. Lo que ocurre es que como se reproduce muy bien en cautiverio, y a la gente le gusta mucho, como hemos podido observar recién, que le estaba cantando el cumpleaños feliz a Rey Julian, se mantienen muy bien en las instituciones zoológicas. Perfecto. Doctor, para ir cerrando, algo que la gente siempre disfruta mucho, la recomendación cuando puedan, es a venir temprano, porque a primera hora se van a encontrar a estos animales haciendo algo que es muy característico de ellos, y es esto de tomar el primer sol de la mañana, con los bracitos abiertos, con la guatita de cara al sol en esta posición, tipo yoga, desde la flor de loto. Eso siempre lo han hecho, no es que sean estos particularmente... No, 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 es característico de ellos. Lo primero que hacen es tomar ese baño de sol. Ya. Y lo hacen, y lo van a ver, que es difícil que lo hagan en altura, sino más bien a ras del suelo. A ras del suelo. Y se sientan y toman y están muy buen rato ahí tomando su baño de sol. Los otros simios también lo hacen, pero muchos lo hacen en altura y demás. A veces suben bien alto a la copa de los árboles para poder captar los primeros rayitos de sol, recibir esa energía necesaria para mantener las condiciones fisiológicas normales, para recibir calorcito y para estar en buena. Oye, Doc, aquí la gente está preguntando si nosotros vamos a mover el bote, igual como el rey Julian, en la película. Eso lo dejamos para una futura transmisión en vivo. Los dejamos a ellos comiendo su dieta. Agradecerle, doctor, su presencia el día de hoy. Muchas gracias por enseñarnos todas estas increíbles cosas sobre los lemures. Agradecerle a toda la gente que estuvo pendiente hoy día en esta transmisión de este regaloneo en vivo que estamos haciendo para el rey Julian en su celebración de cumpleaños número 5. Recuerden que si son padrinos, son madrinas del rey Julian y quieren venir a verlo durante toda la semana, vamos a estar entonces con celebraciones especiales de su cumpleaños, guías educativos que van a estar acá contándoles todo sobre este animal, las dudas que ustedes tengan. Así que la invitación es a visitarnos durante esta semana, en que estaremos celebrando el cumpleaños del rey Julian, o la próxima, porque recuerden que estamos abiertos de lunes a domingo, la próxima semana, para que las vacaciones del 18 de septiembre las vivan de la forma más salvaje posible aquí en el zoológico. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes. Recuerden que la campaña de apadrinamiento sigue estando disponible. Si es que se animan, si es que les ha gustado el rey Julian, recuerden que pueden apadrinarlo. Hay muchas sorpresas para ustedes, porque ahora los padrinos y madrinas son también miembros de la tribu Buinzó, con muchas, muchas sorpresas especiales para ustedes. Nos vemos entonces la próxima semana con más transmisiones salvajes. Tenemos muchas sorpresas, así que que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad. ¡Chau!